El neerlandés Max Verstappen entra en la historia como el primer piloto que conquista la primera carrera al sprint del mundial. El piloto de Red Bull lo ha hecho en casa de Hamilton, segundo, y el resultado le da todavía más confianza frente a un Lewis, que ha hecho todo lo posible por tratar de batir al líder de la general. Ha sido misión imposible y su compañero Bottas ha cerrado el top 3. Alonso ha conseguido aguantar la séptima posición con la goma blanda y Sainz, tras su toque al inicio, ha remontado hasta la undécima plaza. El mexicano Checo Pérez tocó línea blanca de la pintura en pista y perdió el control del monoplaza cuando iba en séptimo lugar, lo que provocó que cayera hasta el lugar 18.